Hola a todos nuestros queridos televidentes, hoy en nuestro canal MTV Design les tenemos una misión especial, nada más y nada menos que el artista Mónica Barreneche. Mónica siempre ha tenido una evidente y admirable tendencia a reventar sus intereses, así Mónica ha utilizado su incomodidad y falta de conformismo para descubrir nuevas vías de creatividad, nuevas ideas y por supuesto nuevos escenarios para explorar su capacidad innovadora. Por medio de la fotografía llegó a la cima de estas exploraciones y comenzó a tomarla en serio, estudiando el oficio en Colombia. Sin embargo, decidió ir más lejos y sin saber qué iba a suceder se fue a New York en busca de nuevas y arriesgadas experiencias. Si bien en la industria de la moda logró hacerse famosa por su impecable trabajo, pues sus fotos eran increíbles, la industria en sí no lo era. Durante sus ardos e interesantes caminos de exploración, Mónica encontró una inesperada fascinación por la arquitectura y el diseño, y sin dudarlo comenzó a fotografiar interiores, casas y en general arquitectura, hasta llegar a reinventar la percepción y el concepto de las artesanías colombianas. Complementó su experiencia con estudios en periodismo, dando así lugar a la llegada de un nuevo proyecto, el buen ojo. Y fue en ese nicho donde su nombre comenzó a cobrar protagonismo. Ahora, a sus 40 años, Mónica Barreneche es conocida en Colombia como una maestra en el arte de la fotografía, robándose el corazón de quienes la admiran. Por otros 40 años de curiosidad, refinamiento y excelencia artística. Hola Monique, feliz cumpleaños. Quiero enviarte un abrazo muy especial en este día, desearte que este año te traiga mucha salud, muchas bendiciones y que sigas cultivando ese talento increíble con el que viniste al mundo, el buen ojo. Tú sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro y el gusto que ha sido para mí trabajar contigo. Espero que sea por muchos años más. Te mando un abrazo súper especial. Prima, muy feliz cumpleaños. Un gran abrazo. Siempre la recuerdo por todo lo que compartimos en la infancia. Prima para mí siempre es muy alternativa, muy rebelde, pero siempre muy admirada por su gusto artístico y forma de pensar diferente que me inspiró para muchas cosas. Un gran abrazo. Hoy quise mandarte este video de felicitación con la señora Spock. Por un lado, quién es para mí Mónica Barraneche. Mónica Barraneche es una persona supremamente perfeccionista, disciplinada, disciplinada, disciplinada. Admiro eso en ti. Admiro que eres una persona amiga de tus amigos, detallista. Que a la gente del llavero, a la gente de su corazón se lo hace saber, se lo demuestra. Tienes un corazón hermoso. Amo tu personalidad que demuestra, cuando algo no te gusta. Por lo menos yo reconozco eso en tus ojos. Cuando me dices espantoso, yo creo que se te respinga más la nariz. Y creo que uno de nuestros eventos más graciosos fue ese. Desde que te conocí, aproximadamente hace como cuatro años, no se me olvidará nunca ese día cuando me dijiste, ah, tú eres la famosa Ángela Ramos. Y yo dentro de mí, oh carajo, famoso Jesucristo. Siempre me fijo mucho, y tú lo sabes, en la nariz de las personas. No sé, es como, soy así, es algo de lo que me fijo mucho. Y siempre que te hablaba, te miraba fijamente, porque me ha dado mucho la atención de tu nariz, tan respingada. Nada, salvo el otro, la señora Spock. Continúo con mi mensaje de felicitación. Este video es para desearte, en este cumpleaños, que así como tu mente, tu corazón y tu alma son fabulosos. Tienes muchos dones y talentos que Dios te ha dado. Mi deseo para ti, aparte de la salud, por estos momentos en que estamos viviendo, es que tu espíritu sea cada vez más alegre y lo demuestre. Porque eres un ser maravilloso y sé que estás llena de buenos sentimientos. Me encantaría que a veces me los expresaras más, porque yo sé que me amas y a veces eres un palo de limón. Entonces, es mi mayor deseo, porque déjame decirte que eres una persona muy, 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 muy completa, muy íntegra. Deseo que siempre esta persona que está aquí, esta alma que está aquí, esté muy unida a tu alma y que haga parte del llavero, que no me saques de ese llavero que está en tu corazón, porque yo sé que ahí estoy. Te mando un abrazo, te quiero mucho, espero que podamos reunirnos pronto, que la vida nos depare muchos, muchos proyectos, muchas aventuras, muchas situaciones, muchos momentos llenos de amor, de complicidad, de amistad, de... Bueno, querida Moni, feliz cumpleaños. Bienvenida al cuarto piso. Espero que la pases súper con toda la gente que quieres, que esta cuarentena te haya enseñado muchas cosas y que hayas podido superar muchas. Espero que dentro de poco ya podamos todos superar esto y poder volver a celebrar a la grande con unas birras, unos rones, hablar de diseño y acordarnos de las anécdotas que vivimos. Respeto mucho tu trabajo, tú lo sabes. Fuiste una de las personas, primeras personas del medio que conocí cuando llegué aquí a Colombia y siempre me has parecido súper talentosa, una persona muy culta y muy simpática. Entonces te deseo lo mejor y nada, ojalá podamos volver a vivir aventuras como la que vivimos con ver allá en Cartagena. ¿Te acuerdas cuando cargamos tu maleta como por cinco horas en la ciudad murallada de bar en bar? Entonces bueno, te deseamos Verónica y yo un súper feliz cumpleaños y te mandamos un abrazo gigante. Ojalá nos podamos ver pronto y bueno, celebra la grande. ¡Chao! Porque es tu cumpleaños y eres tu favorita. Y también me salieron cachos. ¡Happy birthday, Moniquilla! Mi parcera favorita, mi personaje favorita. Cuando yo vi a Mónica Barreneche, dije, uy, este personaje aquí, este nombre, y ahí me vi las fotos y te convertiste uno de mis favoritos. Fotógrafos, persona, todo. Los cuarenta, los cincuenta son los mejores, Moniquilla, celébralos. Es cuando la mente y el cuerpo están totalmente balanceados. Ya te puedes desnudar y no tienes que apagar la luna. Happy, happy birthday. Y que ese marica nunca lo dejes de decir porque no hay cosa más rica que ese marica tuyo. Esa palabra suena ideal. Besitos y te quiero muchísimo. Mira, mira, mira cómo te quiero. Mira, mira, me han salido hasta dos corazones para ti. Happy birthday. El buen ojo de Mónica Barreneche para elegir los sombreros, los buenos amigos, amigas, por ejemplo, Juan y Sandra, los sitios donde se bebe buen café, los chocolates artesanales, los restaurantes caros pero buenos, excepto wok. Reconocer las mejores artesanías, el mobiliario de su casa, las buenas librerías, la tornamesa, los mejores artistas, por ejemplo, William Kentridge. En resumen, el buen ojo para tener buen ojo. Abrazos desde el Nevado, Madrid, 11 de enero del 2021, Bernal Espacio. Querida Moni, feliz cumpleaños. Espero que tengas un cumpleaños muy bonito, muy feliz con todos los que le queremos. Que nada, que ya sé que Laura había mandado unas preguntas para hacer algo chistoso, pero la verdad que yo no estoy con ánimos ni con fuerzas. Y, y que, lo siento, querida. Y que, aquí ves mis grandes fotos que tengo unos retratos maravillosos que me hizo una sobrina. Míralos, ahí están. Y, pues nada, que demás, muchos besitos. Chao. Siente. Algo se mueve. Está en el aire. Se oye un rumor. El rumor es que, hermana, cumples 40. Me parece increíble pensar en que has estado en mi vida, literalmente toda mi vida, que me conoces mejor que nadie, que me quieres demasiado, que puedo recibir tus consejos, que puedo recibir unos sabios consejos, una, como persona, como supremamente práctica, inteligente, sabia, que sabes decir las cosas sin miedo alguno, recuerdos muchos. Yo creo que una de las anécdotas que más me gusta es cuando me defendiste en el colegio con una niña por burlarse de mí. La agarraste, la agarraste de la jardinera y fue a pedirme disculpas. Cuando me hiciste el sándwich de atún y fui a morderlo y salió una rama gigante de perejil, de cilantro, porque te ofreí a cortarlo. Cuando me ponías los chinches en el switch del cuarto, porque te despertaba. Pero creo que siendo dos personas tan diferentes, hermana, parte de mi personalidad y parte de cómo veo el mundo y veo la vida y entiendo un poquito de música, un poquito de diseño, un poquito de arte. Eso, pues gracias a ti. Me hubiera gustado aprender un poquito más y ser un poco más culta, pues porque siento que tú, tu mayor poder y tu superpoder es como que te has hecho a pulso, que te has hecho tú sola, que tú misma te has guerreado la vida tú sola y tú misma has hecho a ese ser humano tan inteligente y tan berraco y con un muy buen gusto. Admiro tu gusto, admiro tu elegancia, admiro tu cariño por los demás, porque yo más que nadie conozco tu parte sensible, tu parte humana, tu parte amorosa, que los que las tenemos, lo que las personas, las pocas personas que te tenemos tan cerquita y que podemos saber el ser humano que eres tú, somos demasiado, demasiado privilegiadas. Te quiero. Feliz cumpleaños, Moni, y sabes que estamos muy cerquita sin importar qué tan lejos estamos en el planeta. ¡Te adoro! ¡Feliz cumpleaños! Los superpoderes de Mónica son muchísimos. El primero es que es una persona muy generosa. El segundo es que es una persona con un corazón súper, súper grande. El tercero es que es una persona muy talentosa, siempre en búsqueda de nuevos proyectos y de nuevas metas. Y el cuarto es que es una amiga y una hermana y una tía y una cuñada incondicional, siempre dispuesta a dar buenos consejos y a estar ahí en los momentos buenos y en los momentos malos. Moni, 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 is, Moni's superpower is that she's a great aunt and a great godmother and she has a sense of human. And she's also funny. Moni's superpower is that she really wants to see you at your best. She is direct and honest and truthful. She knows what you're capable of and she wants to see you fulfill your potential in terms of the quality of person that you are and the passions that you pursue. Happy birthday, Moni. ¡Feliz cumpleaños, Moni! Cuando uno piensa en Mónica Barraneche, uno piensa en el buen ojo. Definitivamente tiene un poder increíble y su buen ojo se ve en todo lo que ella hace, en sus fotos, en su trabajo, en lo que escribe, en los consejos que da y en su vida. Tiene buen ojo para ver más allá de lo que uno ve y eso es increíble y admirable. Mónica, la quiero mucho. Muchos besos, feliz cumpleaños, felices 40 y después celebraremos como se debe y como usted quería. La quiero mucho. Yo conocí a Mónica cuando empecé a trabajar en la revista Axis. Ella era mi compañera de puesto y desde el primer momento se portó como la más generosa y me entregó toda la información que yo necesitaba, yo no sabía nada. Y luego me di cuenta que ese comportamiento de ella no era solo conmigo, sino que ella siempre estaba preocupada por el otro, siempre se daba cuenta de qué necesitaba el otro y quería ayudar. Y eso es súper bonito en ella. Me impacta de Mónica su capacidad de reinventarse y siempre que ella quiere hacerlo, se traza a una meta y lo logra. Yo me siento absolutamente orgullosa de ella como amiga, como persona, como mujer y como profesional. Siempre me gusta presentarla porque es una persona que desde mi punto de vista tiene mucho que aportar a todas las personas que estamos alrededor. Ella a mí me ha dado una cosa súper valiosa que no todo el mundo da y es honestidad. Es una persona honesta, franca, sincera. Y esa mezcla entre honestidad y cariño, en últimas, es la que ha hecho que nosotras seamos tan amigas. Yo lo valoro mucho, muchísimo. Además, pues ella le hace la vida a uno más fácil, siempre o trata de hacérsela más fácil. Y me gustaría que a veces no fuera tan dura con sí misma. Ojalá y se viera como yo la veo y se diera cuenta que su sonrisa, su buena actitud y la manera como ayuda a otros son las tres cosas que siempre le van a abrir todas las puertas y no necesita más. Además, me parece una mujer muy atractiva, me parece una mujer linda, misteriosa, sexy. Y pues yo como amiga de ella lo único que quiero es que sigamos siendo los 100 años más porque realmente a mi vida llegó para aportar, llegó para hacerme crecer y espero que eso nunca pare. Y le agradezco cada palabra que me ha dicho, cada momento en el que ha estado conmigo. Y no creo que pueda encontrar una persona con sus características o igual a ella. Ella es única y nos hace muy felices. A mí me hace muy feliz. Mónica es una mujer que ha desarrollado un ojo crítico, que ve en las formas, los colares, las líneas, las demografías, una historia, un contexto, un pasado. Es tal vez una de las personas más talentosas y más extraordinarias que conozco. Es crítica, es exigente, es demandante. Su visión es importante tenerla en una sociedad como esta, que se deja llevar por las masas, que deja las reflexiones de lado. Por eso quiero celebrarte a ti y celebrar tu aniversario. Se te quiere mucho. A fuego lento me haces aire, contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me las hijas, me desarmas. Te canto esta canción de Rosana porque me acuerdo cuando éramos chiquitas, Lali y yo, que tú un día nos prestabas de Tu Workman, tendrías Rosana en la época, y Lali y a Escondidas retrocedíamos para escuchar a fuego lento porque pues gastábamos las pilas y no queríamos decirte. Pero gracias por prestarnos Tu Workman y por pasarnos las cuestiones de Rosana, que ahora no creo que te guste, no sé, pero bueno, era la época. Muy feliz cumpleaños, te quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por ser mi hermana inspiradora del diseño, las artes y el conocimiento cultural. Gracias por siempre escucharme y sobre todo por ser tan, 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 tan generosa. Eres muy, muy, muy generosa, piensas mucho y siempre tienes en cuenta a todos, la familia, amigos y a todos los que te rodean. Y pues, sobre decirlo, tienes un talento muy, muy grande que yo creo que tu talento y tu perseverancia me han inspirado mucho y te admiro muchísimo. Te quiero mucho. ¿Cómo conociste a Mónica y hace cuántos años la conoces? Bueno, a Mónica la conozco hace casi 12 años y desde el momento que la conocí la empecé a admirar, a respetar. Con Mónica hicimos una conexión, pues, instantánea. Yo diría que Mónica, pues, ha sido de esas amigas, amistad, amor a primera vista. Y desde ese momento, pues, inseparables a lo lejos, porque hemos tenido una relación casi todo el tiempo de lejos. Pero sí, fue una relación que empezó profesionalmente y al muy poco tiempo se convirtió en una amistad muy especial e importante para mí. ¿Qué impacto positivo ha tenido Mónica en tu vida? Bueno, Mónica me ha acompañado durante todos estos años en las buenas, en las malas, en las risas, en el llanto. Hemos compartido cosas que para mí han sido muy importantes y, bueno, son cosas que de verdad llenan el alma y me hacen muy cercana. Y no hay un solo día donde Mónica no esté presente en mi vida y cercana a mí. ¿Qué admiras de ella? ¿Qué te sorprendió después de conocerla más? Pues, es bien difícil la pregunta, porque de Mónica hay mucho que admirar. Su creatividad, su perseverancia, su disciplina, su lealtad, su gran corazón. Y a medida que más la iba conociendo, pues, más me daba cuenta de la generosidad. Moni es un ser humano increíblemente generoso. ¿Qué opinión, en tu opinión, cuál es el superpoder de Mónica? Su enojo y su gran corazón. Son los superpoderes de Moni. ¿Quisieras aconsejarle algo sobre esta nueva década de su vida? Bueno, Moni, bienvenida al cuarto piso. Abrace esta década, esta etapa de la vida. Gócesela, disfrútela y vívala con el corazón abierto y la cabeza bien puesta. Creo que es bien chévere. Mi Moni Bella, feliz cumpleaños. Me da mucho pesar no poder estar ahí hoy acompañándola, dándole un abrazo, pero usted sabe que desde acá estoy con todo mi corazón celebrándola. Y esperemos que este año podamos hacer nuestro viaje por el cono sur para celebrar sus 40, si no, principios del próximo. La quiero muchísimo, un abrazo enorme y gócese su día. Hola Moni, happy birthday, te deseo un cumpleaños maravilloso, muy feliz, unos 40, que sean lo máximo. Te admiro mucho, considero que eres una persona que te ha puesto metas y las ha logrado y lo que haces eres una dura. Te deseo que sigas con esos éxitos y que te siga yendo muy bien y que te llenes mucho de amor, de alegría, de todo lo lindo que tiene la vida. Abrazos gigantes, chao. Creo que el mayor impacto positivo que ha tenido Mónica en mi vida es que creyó en mí. Trabajar con ella fue muy, muy enriquecedor. Ella despertó en mí un interés y una curiosidad por aprender de diseño. Me dio la libertad de proponerle temas. Trabajar con ella, de verdad, que ha sido de mis experiencias laborales más enriquecedoras. Lo digo de corazón. Y pues en la vida personal también, con el tiempo nos fuimos haciendo amigas y compartiendo los sucesos en la vida amorosa. Sus advertencias han sido muy útiles para no cometer errores. Y pues Mónica es una persona que, aunque no nos veamos mucho ni nos hablemos mucho, sé que siempre está ahí porque es una persona leal y siento que puedo contar con ella. Me parece que tiene un súper poder para cocinar. De verdad que todo lo que le he probado le queda delicioso. Hace una torta de zanahoria increíble. De verdad es la mejor que me he comido. Y admiro mucho de Mónica su tenacidad, su determinación, su disciplina para hacer las cosas, para montar su emprendimiento. De verdad que tiene un muy buen ojo y muy buen gusto. Entonces siempre eso nos va a alegrar como hacer las cosas más bellas. Bueno, Moniquita, Capricornio 21 de Enero, ya cumpliendo tus 40 años. Qué delicia, un abrazote. Qué dicha que hayas llegado tan exitosa a los 40. Bueno, tu hermana Lalis nos hizo responder un cuestionario que voy a más o menos responder aquí de a poquitos. Entonces el primero es, ¿qué impacto positivo? Pues todo. Yo siempre te he admirado, me parece que has logrado lo que has querido. Entonces eso hace reafirmar lo que uno también trata de hacer en la vida. Toda la vida te he admirado. Desde chiquita me parece que tiene un carácter fuerte. Y eso hace que a veces tenga uno líos, pero es mejor eso. Y eso lo llega a uno lejos como has llegado tú. ¿Qué va a cambiar en tu vida a los 40? Pues va a cambiar que a los 40 ya tiene una vida mucho más, más, ¿cómo te digo yo? Emocionalmente más conectada. Entonces ya uno escoge y no se deja meter gato por liebre. Los proyectos son mucho más claros. Entonces entras en una etapa deliciosa. Además la mujer a los 40 está en su madurez plena hormonal y física. O sea, gózate de eso. Realmente es una etapa linda donde el cuerpo cambia un poquito, pero uno de la disciplina que tú tienes vas a lograr cantidades. Bueno, mi recuerdo más gracioso tengo muchos porque tú te ríes de todo. Tienes un humor negro chévere y eso hace que la vida tenga una connotación ligera y trascendente. Eso es una gran cualidad. No la dejes perder. Siempre trasciende en todas las cosas de la vida. Y con el humor negro que le dieron, pues eso lo vas a lograr. La primera vez que la vi. Era chiquitica, como te conté. Estaba con la china Adri. Era una piel blanca, blanca, divina, divina. Bueno, eso hacía que fuera súper alerta en todo. De eso tengo una sensación de que los ojos azules te hacían aún más alerta que lo regular. Ya te di el consejo, súper poder de Moni. Siempre te lo he dicho. Las exquisites que tienes innata. Que hace que todo lo escoja con un toque de sofisticación y de finura. Que hace que seas alguien muy diferente a mucha gente. Y es un gran valor en ti. Así que aprovechalo, Moniquita. No todo el mundo tiene el mismo gusto. Bueno. De banda no. La verdad, yo no te veo cantando ni nada de esas vainas. Yo no te veo como, bueno, de saxofonista. Por ahí de golpe en un bar. Con un anillo así en la mano, así de grande. Pero del nombre, no sé. No sé, no sé. Bueno, un día esto se lo digo. Tampoco te pondría un apodo. No, no, no. Yo creo que con el nombre que tú tienes, se abarca mucha cosa. Y eso hace que sea fuerte. Es Mónica y es Mónica. O sea, Moni por cariño, pero no más. Bueno. Y. No es COVID. Sino que estoy con alergia. Y qué impacto has tenido en mi vida. Bueno. Te admiro. Eres detallista. Siempre estás presente. Y la verdad, siempre me acuerdo de los momentos especiales. Ahí estás. Entonces, pues nada. Yo siempre te tendré en mi corazón. Y siempre habrá un lugar grande para ti ahí. Aportas mucho. Aportas mucho. Con esa exquisitez que tienes siempre hay una esperanza al verte. Entonces, aprovecha eso, Moniquita. Un abrazo. La quiero mucho. Besos, besos. Y que pase feliz, feliz. Bueno, entonces, disque una entrevista muy elegante con doña Monina. Bueno. Te recuerdo más gracioso, mi Moni querida. Recuerdo que cuando ustedes estaban pequeñitas, Adriana y tú, el médico les mandó unas botas que tenían unos palos para abrirle los pies. Porque supuestamente las caderas estaban al revés. Y entonces recuerdo que una noche pasé por el cuarto de ustedes y veo yo los zapatos así y ustedes boca abajo. Digo yo, ¿pero esto qué es? Y entonces me di cuenta que se habían quitado los zapatos, los habían puesto muy elegantemente enfrente y pudieron dormir tranquilos porque les impedía. Y me acuerdo mucho que me acerqué a ver la cara y Moni tenía una expresión de picardía, aunque ya estaba dormida, que a mí eso no se me podía olvidar. Bueno, me divierte mucho cuando cocina, cómo corta cada ingrediente, cómo tiene todo perfecto. La estupa es impecable, casi que no se ensucia. Entonces, cómo prepara la ensalada, cómo va picando todo. Pues esa impecabilidad me parece muy bonita. ¿Cuándo conocí a Mónica? Pues cuando la parí. ¿Y qué impresión me dio? Ay, la primera impresión cuando la vi fue realmente hermosa, una niña divina. Divina, 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 con sus ojotes abiertos, chupando dedo. No, 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 preciosa. La primera impresión realmente fue muy hermosa. Porque con cada hijo uno tiene una primera impresión cuando lo ve. Es muy bonito. Bueno, ¿qué admiro de Mónica? De Mónica admiro muchas cosas. Su tenacidad, su compromiso, su impecabilidad. Está muy comprometida consigo misma y con la vida. Y eso es algo supremamente admirable. Seguimos, seguimos aquí. ¿Qué te aconsejo para la próxima década? Que dicen los sabios, Mónica, que la vida realmente empieza a los 40. Después de los 40 se empieza a contactar con la sabiduría. Y te aconsejaría que no te preocupes por cumplir 40. No es un delito, ni muchísimo menos. Vas a ver que de los 40 en adelante la vida tiene otra óptica, tiene otra visión. Es algo completamente diferente y fantástico. Te la recomiendo. Bueno. El superpoder de Mónica, el buen ojo. El buen ojo. Me parece algo muy lindo. Si Mónica tuviera una banda, entonces yo le pondría la música de... Ese cacharrito me gustó. Bip, bip, boron, boron, bip, bip. Y le pondría el nombre de el cacharrito colorado. Porque no he visto el goce más grande que pueda tener alguien que ella con su carrito y su cacharrito tan bello y tan hermoso. Mi Mónina, te deseo lo mejor de lo mejor. Te lo mereces. Vas a ver que de aquí de los 40 para adelante la vida sonríe, sonríe y sonríe. Porque tú le has sonreído a la vida y tú, vuelvo y repito, tu tenacidad, tu compromiso y tu impecabilidad con todo te van a llevar muy lejos. Móni, hola. Cumpleañera, felicitaciones. Te deseo lo mejor, que brindes, celebres, goces. Gracias por ese ojo mágico que nunca cambie. Y que, bueno, que cada día de lo que sea, de aquí en adelante seas muy feliz. ¡Salud! Bueno, yo a Mónica la conozco hace 4 o 5 años cuando me contactó por primera vez para publicar una de mis piezas en Axis. Desde ahí siempre todo fue como vía escrito. Y hace más o menos unos 2 años tuve la oportunidad de conocerla en Artesanías de Colombia, durante el diseño Colombia en Corperias. Luego salimos a comer con las chicas de Folís, con los de Cruz de la Pava, con Cati. Y fue muy chistoso porque llegó un momento en que dijo, no, 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 yo pago el vino porque ustedes son diseñadores, ustedes son pobres. Esa era la primera noche que yo salía con Mónica. Fue muy chistoso. Luego pudimos compartir en el matrimonio de Euge en Manizales. Ahí fue una experiencia genial cuando estuvo con todo este dolor de espalda que Felipe le estuvo haciendo masajes. Bueno, ambos hicieron masajes porque Felipe también estaba como estresado. Nada, han sido unos, han sido pocos momentos que hemos vivido, pero es una amiga que quiero mucho y que me ha pasado genial, genial, genial. Así que Moni, felices 40 años y nada, con todas siempre. A seguir teniendo el mejor ojo de Colombia. Un beso muy grande. Hola Kingista, deseo un feliz cumpleaños. Espero que la pases muy bien, que estés muy regalada, muy consentida. Te mando un beso, mejorate pronto para poderte ver. Chao. Hola Moni, muy buenos días. Quería, quiero desearte un muy feliz cumpleaños, hija. Llegar a la edad que tú estás llegando no es fácil. Pero sí, me alegra mucho saber que lo has logrado con mucho éxito. Y has obtenido muchas cosas que la vida te ha dado y las has disfrutado al máximo. Te felicito por ser como eres. Me has hecho muy orgulloso de ti como papá. Hay momentos en la vida en que uno se preocupa muchísimo, tal vez más de la cuenta. Pero en ti las cosas han resultado tan llevaderas por tu misma forma de ser. Y en el transcurso de los años han sucedido una serie de situaciones felices, preocupantes, tristes. Pero en términos general ha sido una vida llena de orgullo hacia ti. Me hace acordar de cuando estabas en el Clara Casas que inventaste, que teníamos que cambiarte de colegio y resolviste irte para que tenías que ser en un colegio que quedaba por la autopista llegando al versito. Que la matrícula, me acuerdo, valía como la sola matrícula tuya equivalía como a tres de las de tus hermanas. Y eso fue una lucha para convencerte que por ahí no era. Primero, porque no teníamos los recursos para hacerlo. Y segundo, pues no tenía razón de ser que a esas alturas del partido te cambiáramos de colegio. Y así, cosas como esas. Igualmente me alegra y me enorgullece tu estilo de vida responsable en tus obligaciones personales, laborales. Eres muy exigente en ese tipo de cosas. Y te diseñas unos derroteros que difícilmente cambian. Pero sí me gustaría, me agradaría que ojalá fueras un poquito más, que fueras un poquito flexible en esa estrictez tuya, en asuntos de la vida. Porque con los años he visto que eres más rígida. Y uno debe ir aflojando un poquito porque la vida no es tan llena de obligaciones, a pesar de que sí existen, pero hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla. Un poco más de relajada. Que seas un poquito más relajada. Con relación a, hay cosas que me acuerdo yo de por qué. Te terminé diciendo durante toda la vida Borona, aunque últimamente Pocón. Pero realmente no me acuerdo por qué, por qué te digo Borona, pero es un apodo que siempre me ha gustado y que es significativo de muchas cosas. Que me agrada decirte Borona y voy a proponerme a decírtelo con más frecuencia. Igualmente, hija querida, hay una anécdota que involucra a tu hermana Adriana y me hace acordar a veces. Y hoy en día me da risa, pero en esa oportunidad fue mucho lo que sufrimos junto con tu mamá de angustia. En una oportunidad fuimos a un almacén que se llamaba Ciar, que era un almacén muy grande en el centro comercial Unicentro. Y de pronto, ustedes dos se perdieron y nosotros búsquelas y búsquelas y búsquelas y no las encontrábamos por ningún lado. Finalmente, oímos en el micrófono que las niñas Adriana y Mónica estaban allá en la administración del almacén, que las habían encontrado perdidas. Qué alivio, qué alivio el que sentimos. Esta es una de las anécdotas, yo creo que la más significativa de todas, pues fue algo que me impactó a mí especialmente mucho por el susto que nos hicieron tener. Hija, no te alargo más este recorrido, además porque yo soy un poco malo para este cuento, pero te quiero mucho, te deseo lo mejor de lo mejor y sé que tú vas a seguir saliendo adelante en tus cosas, pero sácale un poquito más de provecho a la vida, en tus cositas, en tus bobadas, en tus gustos. Te quiero mucho, ojalá con el tiempo y ahora que te estás montada en tremendo carro, puedas venir con más frecuencia aquí a la finca. Yo ya voy a permanecer mucho más tiempo, creo que ya mi retroceso no va a existir y me agradaría mucho que me diera la sorpresa de vez en cuando de que vienes a visitar con Alejandro, con tus hermanas, contigo o sola o lo que sea, pero me gustaría verte más. Que tengas un muy feliz cumpleaños, que seas feliz y te quiero, te quiero, te quiero. Chao, que estés bien. Felicidades. 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 ¡Feliz cumpleaños, Moni! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí está mi... ¡No puedo! ¡Ay, puta! ¡Estoy muy bien! ¡Un, dos! ¡No, estoy molestando! ¡Cuánto! ¡Cuándo termines, contamos! ¡Un, dos, tres! ¡Tres! Y al cuarto, ¡Feliz cumpleaños! ¿Listo? ¡Feliz cumpleaños, Moni! ¡Feliz cumpleaños, Moni! ¡Es que tú dijiste algo... ¡Muy bien! ... y yo me retuve para no reírme. ¡Comenzó a tomarlo... A tomarla en serio! y comenzó a tomar en serio estudiando el oficio en colombia